Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, señor Presidente. En nombre de la Constitución Forja, quiero también realizar un homenaje al diputado Héctor Olivares. Además, trabajamos juntos en la Comisión de Economía y Desarrollo Regionales. Viajamos por varias provincias estos años anteriores. Y lo conocí por su preocupación por los sectores productivos, por los actores que desarrollan nuestra economía a escala regional, que son necesarias para el crecimiento de nuestras provincias. Siendo el mismo productor de olivos, conocí muy bien las inquietudes de los agentes productivos. Lo despido como un radical preocupado fundamentalmente por los intereses de su querida provincia. Fue un hombre afable, con el que se podía dialogar y arribar a los necesarios acuerdos para el bien de todos los argentinos. Por último, quiero solidarizarme en el dolor con el bloque de la Unión Cívica Radical y el de su familia. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias, señor Diputado.